No va a cambiar nada para nosotros, sabemos que es otra historia, otro partido. Lo que pasó, pasó. Hicimos un buen partido ahí, un buen resultado, pero ahora el 50% de la eliminatoria la tenemos mañana. Entonces, lo que hay que hacer es hacer otro grande partido. Para mí mañana será un partido difícil, un gran equipo, la Juve es un gran club y ellos saben que en el fútbol todo es posible, así que van a salir para ganar, para atacar. Nos esperamos un partido exigente, difícil, contra un rival que lo va a caer hasta el final. Así que nosotros no vamos a salir para jugar un 0-0. No tenemos un equipo para jugar así, vamos a jugar nuestro fútbol como siempre. Vamos a intentar ganar el partido y, nada, sabemos que va a ser un partido exigente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!